Vamos a financiar en total unas 6.173 plazas residenciales, también plazas de detención diurna y servicios de teleasistencia para personas en situación de dependencia y de discapacidad. Y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones por un importe global que asciende a más de 124 millones de euros. Gracias.